Ni un pero me para. Yo al trabajo en bici. Yo iría en bici al trabajo, pero no me permite la conciliación familiar. Llevar a niñas y niños al cole en bici es una opción que les ayuda a ganar autonomía, adquirir hábitos saludables y desarrollar habilidades. Hay gran cantidad de complementos que te permiten subirlos a la bici con seguridad. Lo mismo que si la utilizas para ir a hacer la compra. Ni un pero me para. Yo al trabajo en bici.